Hola, bienvenidos, esto es Vida Trending, me encuentro desde One Paddle, hoy vamos a estar hablando acerca de un deporte trending fascinante, bueno todos lo están jugando en este momento y para saber más acerca de eso lo tengo al entrenador Nery Pereira, ¿cómo estás Nery? Hola Andy, ¿cómo estás? Mucho gusto de poder estar en tu programa, así que vamos a meterle con todo para que la gente pueda conocer un poquito más de este deporte. Me encanta, bueno ya lo dijimos, es un deporte que se está practicando bastante, nos estabas comentando justamente que tenés cerca de 60 alumnos más o menos a quienes estás entrenando. Sí, realmente esto empezó como un hobby por así decir, amigos que te dicen vení a pelotearme esto aquello y empezamos así hasta que la gente fue corriendo la voz, se fue, fuimos subiendo en las redes y así llegaron los alumnos y hoy están muy contentos con el entrenamiento y hoy tengo alrededor de 60 alumnos. Excelente, para esa gente que de repente no conoce mucho de este deporte, de esta disciplina, ¿qué podemos decirle? ¿de qué se trata básicamente el pádel? Realmente el pádel es, por así decir, un nuevo deporte, lo que más se conocía era el tenis, pero sin embargo esto tiene algo parecido, pero también no en el sentido de que es una cancha de 10 de ancho o 20 de largo y que se puede jugar con el vidrio, se puede jugar con el blinde de costado y es un deporte diferente, dinámico y muy divertido. ¿Existe algún tipo de riesgo de lesiones en este deporte? O sea, de repente las muñecas, alguna vez un antecedente de repente. No, realmente como todo deporte tiene sus riesgos, ¿verdad? Pero es muy manejable, realmente es un deporte que es muy divertido. ¿Por qué? Porque la gente con poco ya puede empezar a jugar, a divertirse, a diferencia de otros deportes. ¿Qué necesitamos básicamente en relación a herramientas para empezar a jugar pádel? ¿Qué necesito para empezar? Lo primero sería una paleta, ¿verdad? Pero hoy en día también los complejos cuentan con su paleta para poder alquilar, entonces uno no necesariamente para empezar tiene que comprar, sino que se va a probar, alquila una paleta y empieza a jugar y a divertirse. Claro, porque obviamente aquí en todos los centros, por supuesto, que reciben a la gente que juega pádel, tienen obviamente las herramientas, pero de repente si podrías darnos un aproximado de cuánto más o menos estarían costando estos materiales, estas paletas. Y realmente cada marca de indumentarias, paletas, demás cosas, tienen, por así decir, ya sea indumentarias, calzados, bolsones, paletas, y las paletas siempre van en su rango económico, medio y top, por así decir, ¿verdad? Sí, realmente un costo básico en promedio suele ser entre 400, 600 mil, una paleta bastante buena ya para poder empezar a jugar este deporte. De repente lo que uno se pregunta es, bueno, este obviamente como todo deporte ayuda al desestrés, hoy en día necesitamos, digamos, salirnos de la rutina y el pádel es una buenísima opción, pero dentro de los beneficios que puede contribuir el pádel en el bienestar y en la salud física, ¿qué podemos destacar sobre eso? Realmente el pádel es un deporte más allá que de lo que jugamos dentro de la cancha, es un deporte social porque te haces de muchísimos amigos, amigos que después se vuelven como familia, porque es un deporte en donde se juega entre amigos, nos divertimos, nos reímos, y de ahí van saliendo anécdotas y demás cosas, entonces es un deporte bastante social y amigable también a la vez. ¿Qué músculos del cuerpo, digamos, está ayudando a fortalecer? ¿Los brazos, las piernas? Realmente todo, porque te mueves en todo, sí, principalmente también va con la muñeca, el codo, el hombro, es donde uno también tiene que ir teniendo de repente cuidados en el sentido de fortalecimiento, trabajos también físicos, porque hoy en día también es un trabajo físico muy saludable para todos y no es muy difícil de jugarlo, eso es lo bueno de todo, lo rescatable, no como en otro deporte que de repente tienes que tener técnica, saber moverte bien, sino que acá con muy poco empezaba a jugar y de ahí en adelante podría ir avanzando, ¿verdad? Bueno, así que ya saben, si están buscando un deporte así sencillo y que les ayude, digamos, a salirse de la rutina normal y habitual que vivimos, bueno, el padel es una excelente opción. Nosotros vamos a ver también en un ratito más cómo se juegan en síntesis, nos vas a estar mostrando algunas cositas. Nery, algo que quiero consultarte también es cómo lo manejaron, digamos, cómo se manejó este deporte aquí en One Paddle en relación a la pandemia, cómo lo hicieron en este tiempo. Realmente la pandemia ayudó muchísimo al padel porque era uno de los deportes permitidos, por así decir, y en esta época de pandemia muchísima gente empezó a jugar y a través de eso también empezó a hacerse torneos para principiantes, cosa que motiva mucho al alumno a poder prepararse para poder competir, ¿verdad? Excelente, me encanta ese dato porque según lo que mencionas, realmente este deporte es muy integral, no solamente abarca a personas de repente jóvenes, sino que también me mencionabas que familias enteras están también empezando a practicar. Sí, así mismo, lo que pasa es que se va a jugar el papá, se va a jugar el hijo y siempre detrás la familia apoyándole y como ven que no es un deporte tan difícil, después también a través de eso empiezan a jugar los padres, los hijos, entonces es un deporte donde la familia realmente puede venir a jugar. Me gustan mucho los datos que nos brindaste Nery, pero ahora yo quiero empezar a practicar, así que ¿qué te parece si vamos a hacer unas pasadas y ya arrancamos para divertirnos con este deporte? Bueno, ya estamos acá con el profe, bueno, vamos a empezar a divertirnos, contanos. Primeramente, profe, ¿hay algunas diferencias en cuanto a la paleta? Sí, realmente el formato de la paleta es un poco diferente en el sentido de que este podemos ver que tiene una forma de diamante, esta una forma redonda, normalmente las de diamante son un poco más de ataque, un poco más ofensiva, por lo que el punto dulce, como se le dice, donde la paleta tiene su mayor impacto y buen impacto, es en la parte superior, sin embargo la redonda es como su punto dulce, se expande más por toda la paleta, por eso siempre es un poco recomendable una paleta redonda para el que va a iniciar. Ok, o sea, esta es la redonda, yo ya tengo porque soy principiante, hoy voy a aprender. Sí, así mismo. Lo primero que podemos ir viendo entonces es que siempre el jugador tiene que meter la mano en la cuerda que tiene la paleta, que es reglamentario tenerlo dentro porque es una cuestión de seguridad también, porque hay veces donde un jugador se acerca mucho al rival, entonces siempre para poder tener esto ayuda muchísimo. Buenísimo. ¿Esto puede ir sujetando también o así? Sí, realmente esto es tirada así. Ah, bueno. Ahí y ahí se va ajustando a tu muñeca. Entonces hoy vamos a empezar un poquito con lo que es, normalmente se empieza con un principiante, es la pelota de jugar de dry sin pared. Entonces la pelota de dry sin pared jugamos siempre en una posición de espera, normalmente la espera es un paso detrás de la línea que coincide siempre con la marca normalmente del blindex y la de atrás coincide con nuestra posición. Siempre en este caso sería nuestra posición, sería un poco las piernas flexionadas y la paleta un poco más abajo. ¿Por qué? Más abajo digo bien. ¿Por qué? Porque normalmente las pelotas que vienen acá de fondo son por abajo. Bien. Entonces siempre es por abajo y nuestro primer paso, por así decir, sería, en mi caso que soy zurdo, meter mi pierna derecha, posicionar un poquito detrás de la pierna la paleta bien de costado y ahí poder hacer un golpeo bien plano y sencillo. Perfecto. Como les comentaba Andy, después de ponernos la cuerda por la muñeca, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la empuñadura. ¿Cómo empuñamos en la paleta nuestra mano? Lo normal y lo más recomendable es la empuñadura continental, que siempre lo recomendable es traer un poco del mar con nuestras manos, que vaya bajando y finalmente poder sujetar siempre la empuñadura va de adentro para afuera. ¿Así? ¿Está correcto? Sí, sería bajar un poquito más. Ahí. Ahí sujetarlo y siempre lo recomendable es que la punta del mango pueda terminar con la mano. Ah, perfecto. Sí, así mismo. Como les venía diciendo, vamos a practicar primero que nada la pelota de dry sin pared, que es uno de los golpes para poder iniciar. Entonces, siempre nuestra posición sería esta, un poco la pierna flexionada, la paleta un poco abajo. Ok. Sí, ahí mismo. En tu caso sería meter la pierna izquierda, la mía sería la derecha porque soy zurdo. Empezar un poquito con la paleta acostada acá detrás de la pierna, poder pegarle un golpe bien plano. Y la terminación siempre es acá del lado de la cabeza. Genial. Entonces, sería esto y siempre es un armado más corto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acá defendiendo, se supone que hay una pareja que está atacando. Entonces, hay una distancia de 10 metros y no necesitamos un armado muy largo, sino que algo que nos pueda mantener y tener el control del cuerpo. Siempre bien bajito, ¿no? Siempre bien bajito. Así mismo, porque si nosotros tenemos la paleta arriba, todo este trayecto que perdemos, la pelota ya se nos pierde. Sin embargo, uno está preparado acá y puede ir bajando o subiendo más, que sería lo mejor. ¿Cuál es la intensidad de golpe? ¿Es fuerte? ¿Es medio? ¿Cómo? La intensidad de golpe sería siempre una media. ¿Por qué? Porque a medida que yo le aplico velocidad, esa pelota me va a volver a venir muy rápida. Entonces, siempre lo recomendable es tener un control y una velocidad media de poder pegarle ahí tranquilito, bien seguro y sin arriesgar tanto a la jugada. Ahora, Andy, vamos a practicar lo que te estuve mostrando. Así que, a meterle. Dale, perfecto. Vamos a ver qué tan buena alumna soy. Entonces, tu posición de la paleta ahí atrás, acá atrás, bien al costado. O sea, era así y esto acá. Acá, mira. Acá, bien de costado. Ahí, tu paleta acá atrás, ahí un poquito. Acá yo te tiro la pelota y vos lanzas ahí. Eso, vamos. Abrí un poquito más las piernas y un poquito más de costado. Mira, acá de costado. Como si fuera que te subiste a una tabla de surf acá. Ahí estoy. Sí. Abrí un poquito más de costado. 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 dos pelotas más estamos vamos muy buenas y eso es lo recomendable siempre excelente neri nos divertimos me divertí un montón con esta práctica yo creo que sí o sí me va a escribir gente y hablando de inscripciones contarle a la gente cómo pueden hacer para anotarse si estamos en las redes sociales como np.padel y ahí nos pueden encontrar en nuestro perfil contactarnos y sin problemas estamos a las órdenes para mí también un gusto poder participar del programa a ustedes le doy gracias por la invitación y bienvenidos sean siempre bueno así estamos cerrando el episodio de hoy de vida trending bueno agradecimientos por supuesto a one paddle por abrirnos las puertas profe neri una vez más muchísimas gracias por la buena onda también bueno no te olvides de seguirnos a través de las redes sociales también por supuesto ya mismo seguirnos en nuestro canal de youtube en go moveta más y vernos siempre a través de la web www.gouradio.com.py barra go tv chau chau hasta la próxima